Gente, en este vídeo vamos a hablar de un gran anuncio sobre Leo Messi, del inicio de pretemporada en Can Barça, del paso al lado del Kun Agüero y del último castigo en Can Barça tras el de Ilaix Moriba. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del primer día de trabajo de los jugadores del Barcelona tras las vacaciones. En medio de la incertidumbre por el límite salarial y la continuidad de Leo Messi en el Barça, se ha comenzado a preparar en Can Barça la temporada 21-22. Este sábado los jugadores y cuerpo técnico convocados asistieron a la ciudad esportiva para reencontrarse tras las vacaciones y someterse a las pruebas PCR y exámenes serológicos, cumpliendo los lineamientos sanitarios de la liga en medio de la pandemia del coronavirus. Así pues, poco antes de las 9 de la mañana, los jugadores del primer equipo comenzaron a llegar a las instalaciones azulgrana. Gerard Piqué, Sergi Roberto o Marc-André Ter Stegen hicieron acto de presencia para comenzar el regreso al trabajo. Para esta sesión asistieron todos los convocados, sin importar si estaban lesionados o no. En total, 11 jugadores del primer equipo asistieron a la ciudad esportiva Joan Gamper, Serginho Dest, Piqué, Pjanic, Ricky Puig, Neto, Sergi Roberto, Umtiti y Musa Bagué, quienes están en perfectas condiciones físicas para volver a los entrenamientos. Además de Ter Stegen, Dembélé, Coutinho y Ansu Fati, que no han recibido el alta médica por sus respectivas lesiones, se espera, según los reportes, que Ansu y Coutinho estén disponibles en breve, por lo menos para entrenar, mientras que el guardameta alemán estaría listo para la acción en el comienzo de la Liga Santander. En el caso del Mosquito, la situación es más complicada. El francés será baja por cuatro meses en principio, después de lesionarse en un partido de Francia ante Hungría en la Eurocopa. Dembélé sufrió una desinserción del tendón del bíceps en la rodilla derecha y estuvo obligado a pasar por el quirófano. Koeman no cuenta en absoluto con él hasta finales de año. Además de los jugadores con ficha del primer equipo a las pruebas, se han sumado varias joyas del Barça B. Elías, Gabi, Jomas, Ramos Mingo, Nico, Arnau, Alex Collado, Iñaki Peña y el recién llegado Yusuf Demir, quienes también estarán bajo las órdenes de Koeman a partir de este lunes en la Ciudad Esportiva. Después de conocer los resultados de los PCR y exámenes serológicos, este domingo los culés volverán a asistir a las instalaciones azulgrana para someterse a las pruebas médicas y físicas con el objetivo de conocer su estado físico antes de iniciar los entrenamientos el lunes para preparar la temporada 21-22. Durante la próxima semana tendrán hasta 5 sesiones de entrenamiento matinal. Por tanto, así ha sido el primer día en la Ciudad Esportiva para los jugadores en este inicio de pretemporada. Vamos a hablar ahora del gran anuncio sobre Leo Messi y es que tanto el argentino como Neymar han sido elegidos los mejores jugadores de la Copa América. La Conmebol anunció este sábado la elección de Lionel Messi y Neymar como los mejores jugadores de la Copa América que se disputa en Brasil. El organismo señaló que elige a Lionel Messi y a Neymar como los mejores jugadores de la Conmebol Copa América 20-21 por demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros con calidad técnica y táctica por su inteligencia con y sin balón y sus tomas de decisiones que siempre son asertivas. Los llevan a ser los mejores jugadores de esta Copa América. No es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene dos mejores jugadores. Se añadió en el comunicado. Destacó que además de goleadores ambos son líderes en asistencias. El argentino lleva cinco asistencias y el astro brasileño ha servido en tres ocasiones de gol demostrando lo determinantes que son en el campo de juego. Durante esta Conmebol Copa América 20-21 subrayó el comunicado y añadió lo siguiente. El GED, grupo de estudio técnico, ha concluido en el análisis que el impacto positivo que han tenido estos grandes jugadores con sus compañeros de selección y el reflejo del ADN sudamericano presente en cada partido que disputan con sus selecciones hacen a Messi y a Neymar merecedores de esta distinción. Destaca el comunicado. El GED de la Conmebol está formado por su dirección de desarrollo y entrenadores con trayectoria histórica en el fútbol sudamericano como Francisco Maturana o Gerardo Peluso. Hicimos un trabajo técnico táctico de cada selección y jugador y el nivel que se ha demostrado en esta competición. Los finalistas de esta edición demuestran que ha sido un éxito rotundo. Dijo Peluso. El GED elegirá también el once con los futbolistas más destacados del torneo. Por tanto chicos, gran anuncio sobre Messi y también sobre Neymar. Mejores jugadores de esta Copa América. Vamos ahora a hablar del nuevo castigo en Can Barça. Eli se está adquiriendo notoriedad porque es un canterano de mucha calidad y cuya renovación se está antojando complicada. Y Alejandro Valdé entra ahora en una situación parecida. Ronald Koeman contaba con él para los entrenamientos del primer equipo en pretemporada. Pero al final lo descartó. Mundo Deportivo informa de los detalles. El periódico precisa que el joven tiene contrato hasta 2022 con opción a prorrogarlo por dos años más. Esta posible ampliación es el principal componente de tranquilidad para la directiva encabezada por Laporta que goza pues de cierto margen para trabajar y centrarse en otras operaciones más importantes como el regreso de Leo Messi. El joven lateral izquierdo cuajó una gran campaña con el filial la pasada temporada de ahí que se encontrara entre los claros candidatos a pelear por una oportunidad en la primera división. Irrumpió además en diversas convocatorias de las categorías inferiores de la selección española lo que le encaja como un talento de calado nacional. El Barcelona deberá pues prestar atención a cómo reacciona Valdé a quedarse fuera de los planes de Koeman. A última hora, como todo jugador formado en la Masía anhela acceder al plantel senior y puede que lo haga ya entrado el nuevo curso si su calidad acompaña a sus ganas de personarse en la élite. Por tanto chicos, fuera también de la pretemporada con el primer equipo Alejandro Valdé Vamos ahora a hablar chicos de un veterano del Kun Agüero y el paso al lado que está dando el argentino y en su último año en el Manchester City debido al cúmulo de lesiones Agüero pasó a un segundo plano en Argentina es suplente de Lautaro y en el Barça apunta a no ser titular de hecho señala el diario As que el Barcelona le dejó claro que para cerrar su incorporación tenía que aceptar un rol secundario en la plantilla de Ronald Koeman que va a tener un buen arsenal de ataque a la espera de solucionar el futuro de Messi y Griezmann entre otros el Barcelona a priori jugará con un 4-3-3 una formación exigida por Laporta para la continuidad del entrenador neerlandés si sigue Messi y se recupera a tiempo Ansu Fati la idea es que ambos estén acompañados en ataque por Memphis Depay lo bueno es que Agüero se ha acostumbrado a su nuevo rol también en la albiceleste donde es suplente de Lautaro Martínez solo ha sido titular ante Paraguay y Bolivia frente a Uruguay y Colombia en las semifinales del torneo no tuvo minutos por parte de Scaloni y su protagonismo ha sido escaso se espera que poco a poco el Kun recupere su ritmo físico que tenía antes de la lesión de esta temporada pero siempre aceptando su nueva realidad deportiva por tanto chicos no debe haber ningún problema en que Agüero caliente banquillo más de un partido y es que así se ha acordado con el Barça y vamos a hablar ya para finalizar y muy rápidamente del dinero que va a recaudar el Barcelona de esta Eurocopa el Barcelona es el club que más dinero ingresará por la Eurocopa las arcas azulgranas recibirán algo más de 2.5 millones de euros le siguen el Atleti con un poco más de 2 millones y el Real Madrid con algo menos de esos 2 millones la indemnización depende de varios factores para empezar del número de jugadores presentes en el torneo también depende de lo lejos que hayan llegado en la competición el tiempo que hayan estado concentrados y los partidos jugados incluso influye los años que lleven en el club por ejemplo de acuerdo a las cuentas del mundo deportivo por Tripier el Atleti recibirá unos 400.000 euros por Coque y Llorente 700.000 por Joao Félix Carrasco Bersalico y Lemar unos 300.000 cada uno en total 2.300.000 y otros 12 clubes de la liga recibirán también sus respectivas indemnizaciones por tanto chicos ha hecho caja al Barcelona con la Eurocopa nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima